¿Qué es la lesión de la médula espinal? No, es un equipo buenísimo. Yo ya prácticamente 10 años que estoy viniendo y es una atención buenísima. Tiene los equipos más adelantados, un caminador, cámara hiperbárica. La verdad que tengo una atención muy buena, al igual que los kinesiólogos. Desde el momento que estuve en la lesión, al día de hoy, que son 11 años, yo no dejé nunca más de uno, dos o tres días sin trabajar. O sea que siempre he estado trabajando. Por eso es que me independizo mucho. Pero la función que me hacen acá de trabajo y demás es buenísima. Eso me ayuda mucho. Por demás de cómodo. Y mucho más ahora con el equipo nuevo. Pero muchísimo. Y aparte con los kinesiólogos que me han tocado son buenísimos. Me ayudan mucho, mucho. Me ayudan a independizarme mucho en mi movimiento personal. Necesito menos asistencia. Cosa que si dejo, tengo que volver a tener una asistencia a lo mejor. Pero como tengo movilización de brazos, trabajo mucho con la parte alta de fuerza que me hacen acá. Y eso es lo que me ayuda a ser más independiente.